Un, dos Confundí la tristeza de mi corazón Y es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Si yo soy tu sabana y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Mayores Sentimientos Carpito Mayores Ramones Tantas ganas de besos y caricias Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus rabiosos estar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alegro y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Sí, yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Y es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Y es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Gracias.